Está con nosotros para hablar de cine, para hablar de películas de terror, para hablar de cosas de terror en películas de terror, cosas que han pasado en terror, nuestro querido malo de película, Isilio Anonymous. Miren eso, es la muerte. ¿Quién eres, Isilio? ¿Quién eres, Isilio? Para, para, escucha la voz con piso, con piso en el celular. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué terror! Dime, dime, dime quién es esa disfraz de que... Vengo a castigar a los que se portaron mal durante el 2021. A las nenas. A las niñas, todas se portaron mal, todas se portaron mal. Todas se portaron mal. Todas se portaron mal. La primera que se portó mal fue Rose. Rose, estás en la lista. Pasa que Rose tiene un poco más de años, ese es el problema personal. Dime, ¿pero qué es esa disfraz? No sé. Ah, ok. Pero va bien. Sé que era terror, pero no. Yo pensé que era de una película. No, sí, tiene que ver con una... Es como un verdugo, lo que pasa es que me faltó el coro. Ah, ya está. Yo te voy a decir, es una mezcla de Scream. Es una mezcla de la muerte, es una mezcla de Munra, el malo de Skeletor, el malo de Scream. Ajá, ajá. Hay varias muestras. Y como resultado, al maligno Isilio. Isilio. Que da mucho miedo, de verdad. Miren los sonidos que hace, ¿no? Oye, sí, sale menos. ¿Será Isilio de verdad? ¿O puede haber otra persona? Ya no sabemos. No sabemos. No sabemos. Son los misterios del cine. Muy lindas las niñas que desfilaron recién, Monfusilio. Sí, sí, súper linda. Bueno chicos, hoy les traigo varias anécdotas, pero no son anécdotas, son historias dentro de las historias. Historias que ocurrieron después de haber grabado películas de terror, actores que han muerto después de haber participado en películas de terror en extrañas condiciones. Y muchos de los comentarios de estas muertes las quieren asociar con el hecho de alguna maldición alrededor de la grabación de estas películas. Oh my God. Y de verdad, hubo situaciones bastante complejas que la vamos a comenzar. Por eso no hay que hacer películas de terror y hagámosle amor. Gracias. Bueno, yo creo que han tomado muchas previsiones ahora a la hora de grabar películas de terror y es por eso que también vemos actores que entran en ciertos personajes, pero cuando viene la secuencia de la película de terror, vemos que cambian el actor de inmediato. Es cierto. ¿Puedo para el primer plano de Isilio? Me da mucha risa cuando abre Isilio, porque es que... Cuéntanos, cuéntanos. Me encanta con el fondo. No, no, esta es la mascarilla más moderna que hay para la etapa del COVID. Divino, está divino. Totalmente. Ah sí, porque esto es mascarilla, disfraz, ¿puedo salir así tranquilamente? Claro, protegido. Puedo salir tranquilamente así, tal cual. Ahí el COVID no entra, pero ni entrando. No, mi amor. No, se asusta aparte, sigue entrando a mí. Se asusta el COVID. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer algo cronológico. Ok. El cine de terror nace en 1917, ok. Y desde el momento de 1917, adivinen con qué nace el cine de terror. El cine de terror nace con la primera gran película que es de Drácula. Drácula era esta leyenda que venía desde cientos de años atrás, ok. De verdad yo a veces pienso, ¿sí existirán vampiros en Rumanía en esta parte? Uno queda con la colmita. El conde Drácula existió, pero bueno, dicen que o sea, no era un vampiro, o sí, o no. No, no era un vampiro con colmiños, pero sí decían que tomaba sangre para mantenerse joven. De niños y de jóvenes, ¿no? Lo hacían supuestamente en la tomada de sangre, y bueno, ya de ahí que le salieron colmillos porque supuestamente evolucionó y todo esto, ¿no? Qué locura. Pero bueno, Velo Begusi es el primer gran Drácula de la gran pantalla. Y él, a pesar de que hizo series completas, películas completas de Drácula, murió muy extrañamente a los 78 años de edad. Yo sí pienso que esta historia de alrededor del actor realmente es como ganas de asociarlo con eso, porque murió a los 78 años, murió, o sea, murió a los 78 años, no es que estás tan joven. Exacto, tampoco es que estás tan joven, por supuesto, entonces. Para esa época menos todavía, ¿no? Exacto, pero le atribuyen muchas historias tenebrosas alrededor de todo el tema de las grabaciones de todas estas películas, desde 1917 hasta 1950, ¿no? Él hizo series de películas, él es el gran Drácula de la gran pantalla, él es la referencia mundial de Drácula, ¿ok? Pero, sin embargo, asocian su muerte con una especie de maldición a través de estas películas, como que, él como actor, como que no pudo salir de ese cuadro de hacer siempre este tipo de películas. Pero se dijo qué pasó, te dijo qué pasó específicamente. Espérate, una cosita que decía él, está bueno porque esto genera como el mito también, no es que notificar al personaje y le dieron todo ese tenor a la muerte, que a mí, en lo personal, en este caso me gusta, porque como decía Isilio, para mí Drácula es él, es como asociarlo a él. Y una vez quedas conectado y lo ves real. Y son esos personajes que no salen nunca más de ahí. Ese actor que hizo, por ejemplo, Luke Skywalker, hizo ese personaje y nunca más va a salir de ahí. Nunca más. Camille va a ser toda la vida Luke Skywalker. Y eso te queda. Totalmente. Mira, vamos a hablar de un segundo gran personaje que ya esto sí es un poquito más... Ah, pero nunca se supo entonces cómo fue que murió, qué pasó. Eso es lo que, supuestamente, él apareció muerto, muy extrañamente. Nadie sabe qué le dio. Sin embargo, yo digo, 78 años, después de haber hecho casi 40 películas donde eras Drácula, yo sin... Murió de manera extraña, acostado con los 78 años. Exacto. Lo que pasa es que estaba acostado y no estaba muerto. Y al estar muerto, Drácula estaba muerto. Dale, vamos a ver quién es el segundo. El segundo que vamos a hablar es Jack Madwoman, ¿ok? Él viene de ser uno de los padres del Exorcista. ¡Oh! Del estreno de 1973, mi gente. La primera edición del Exorcista, que es esa edición tan fuerte, resulta... Ahí vemos un poco al actor, resulta que él murió por complicaciones estomacales muy severas que se dieron en la postproducción de la película. Por eso dicen que él agarró una maldición dentro de esta película. Aparte, quiero que también sepan que en toda la secuela completa del Exorcista hay muchas, no una. Hay demasiadas historias alrededor de complicaciones que han vivido los actores en las últimas versiones. Los nuevos actores también han tenido, por ejemplo, una actriz, la investigadora del Exorcista El Origen, que fue estrenada en el año 2005. Ella, durante la grabación, cuando llegó a su casa un día, consiguió a sus perros vomitando sangre de una manera muy extraña. ¿En serio? Y uno de sus perros murió. Y ella lo asoció al tal punto que no quiso hacer más nada de esta secuencia de la película del Exorcista. ¡Wow! Entonces, definitivamente, el Exorcista es la película que tiene más historias pequeñas como esta. No son tantas muertes, pero sí cosas muy extrañas que han sucedido. Pero mira... Durante la grabación y después de la grabación, ¿no? Bueno, comenzando por el hecho de que esta actriz quedó completamente tocada, ¿no? Vamos a estar claros de que es una actriz que se tuvo hasta que separar de todo el tema de la actuación, precisamente por haber quedado muy afectada por esta película del Exorcista, que es Linda Blair, ¿no? Es uno de los casos más emblemáticos que tenemos. ¿Qué por qué? A ver... Chicos, pero a mí me parece que sí tiene un poquito de sentido, porque si uno, solamente viendo la película, siente que llega a tener como esa hora o ese momento de suspenso, ahora esas personas que tienen que estar en todo lo que es el rodaje vinculados con esto, metidos totalmente en el personaje, tiene sentido que te llegue a afectar más adelante, ¿no? Sí, y sin duda lo más importante que hay que recalcar es que estos actores, cuando entran a los platos a grabar este tipo de películas, muchos de los directores crean escenas donde realmente los actores tienen que vivir el miedo, ¿no? O sea, con el tema de la oscuridad y todo esto. Entonces, hay un tema en la actuación, hay varios tipos de actores y, de hecho, tú... Pablo me llamas, sí. Bueno, Pablo, amigo. Sí. Pablo, tú como actor también. Ni sabes cómo me llamo, esto ya es una cosa. Acuérdate que es el personaje. Ah, sí. Tú como actor, estoy en personaje, por favor. Tú como actor sabes que hay clasificaciones de actores y, sobre todo, los actores que son orgánicos, los que se conocen como orgánicos, son esos actores que se involucran tanto con el personaje que luego les cuesta mucho salir de allí. Entonces, los actores orgánicos prácticamente están prohibidos dentro de los platos de terror porque se pueden involucrar de una manera tan grande que puede afectarle su carrera más adelante. Entonces, definitivamente, hay muchas cosas que están alrededor de todo lo que es las grabaciones de películas de terror. Hay muchas cosas que suceden en estas grabaciones. Sobre todo, pasa, porque hay que ver, el género de terror tiene también lo que son las masacres, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las leyendas urbanas también lo clasifican como terror. Pero las películas donde más problemas han habido durante las grabaciones son las películas de terror que tienen que ver con espíritus, con posesiones. Sí, esas son como las que impactan más. Es verdad. Aparte que impactan, sí suceden cosas durante la grabación. Sí suceden muchas cosas. Claro, porque la gente ha tenido ese tipo de cosas en ese momento. Es lo que hablaba contigo aquí, que Scream a mí no me genera miedo. Pero todas las películas que tienen que ver con cosas paranormales, posesiones diabólicas. Porque sabes que el mal existe. Claro. Uno sabe la presencia del mal y esas cosas siempre perturban, porque después yo duermo mal, sueño, tengo pesadillas, la paso mal. Veo Scream y no tengo pesadillas. Yo, o sea, entro a un delincuente a la casa, está cool. Prefiero que entro a un delincuente y no que me aparezca un santo ahí iluminado, me muero infarto. Claro, claro. O sea, lo paranormal es lo que da miedo. Totalmente. La historia que vamos a ver a continuación, aunque no es la última, para mí es la más fuerte de lo que ha sucedido con un actor luego de haber grabado películas. En este caso no es una película, es una serie muy reconocida, que es la Dimensión Desconocida. ¿Se acuerdan de esa serie? La llegaron a escuchar. Este es el famoso del que desapareció, ¿ah? Beatmorrow muere. Esta fue una superproducción. Acuérdense que antes no existía la pantalla verde y tenían que recrear todo este tipo de cosas completamente. Y había mucha pirotecnia y hubo muchos errores durante las grabaciones y hubo pérdidas de vida. En este caso iban a grabar una escena con el helicóptero, donde el helicóptero estaba saliendo de una parte en llamas, justamente es parte de esto, donde el helicóptero explota y realmente el helicóptero tuvo un accidente. El actor murió decapitado por la hélice y dos niños que iban con él dentro de la grabación que eran parte de la película también murieron. Es una de las grandes tragedias que ha ocurrido en Hollywood y todavía sigue siendo prácticamente la peor tragedia. Fue horrible todo lo que sucedió. Los niños también quedaron bien maltratados, pero el actor quedó decapitado. La hélice lo decapitó. ¿La película cómo era? ¿De qué trataba? ¿Era también así full de terror? La dimensión desconocida era full de terror, era como entrar a este tipo de incisiones. Pero estas son imágenes reales de cuando pasó el accidente. ¿Cómo? Estas son imágenes reales de cuando pasó el accidente. No sé si son las imágenes reales. Estos son perturbados. Lo que conseguí en registros de YouTube. No estoy seguro si es la imagen real o si son escenas grabadas y esto es como que la parte de atrás de la escena, el backstage de la escena. Mira, mira eso. Pero definitivamente, Bitmo, fíjate que esto despertó, esto ocurrió en los años 80. Claro, mira. Esto debe ser la escena real. Dios mío, sí. Yo creo que sí. Es que claro, él iba con los dos niños. Él iba con los dos niños. Incluso se mueve el camarógrafo. Sí. Ay, Dios. Sí, sí, ahí van todos. Qué fuerte. Aparte, aparte, lo más, aparte de todo eso que sucedió, esto desencadenó que el sindicato de actores en ese momento en Hollywood no tenían registros para la parte de los niños. Entonces, esto hizo que ahora tuvieran una serie de cosas que hacer como de seguridad laboral para los niños. Los niños estaban trabajando sin permisos laborales, los papás no tenían nada de eso. No existía eso ni siquiera en esa época. Este accidente desencadenó que en Hollywood se tuviera que establecer parámetros legales para poder introducir un niño en todo lo que son platos, sobre todo cuando hay tanta pirotecnia extrema. Bueno, y por suerte está el Chroma Key y hay un montón de formas de generar cosas que no... En esos tiempos, ¿no? Me di impresión, me di impresión. No, consternación totalmente, pero qué bueno el beneficio de la tecnología. Me pasa parecido a lo de Alec Baldwin, como yo soy actor, veo estas cosas y pienso que a cualquiera le puede pasar y me genera un dolor de estómago horrible. Ahora bien, ¿recuerdan las películas Poltergeist? Sí, fue las feas. 1982, 1986, 1987, 1989. Cuatro versiones de la película y en las cuatro, mi gente, hubo un actor que murió en cada película. Uy, no, qué miedo. No durante el rodaje, pero sí en situaciones extremas muy, muy sospechosas de... Entonces le llaman... Esto sí es una gran... De hecho dejaron de grabar la película. ¿Pero fue durante la película o fue después de la película? Muchos murieron antes de que se estrenara la película. O sea, ya la habían grabado y en el proceso de postproducción murieron. Ella murió, Dominique Duke, fue una de las que murió en una situación bien extraña, se le obstruyó, se le... Obstruyeron, obstruyeron. También estomacal muy extraña. Pero qué raro, todo es estomacal y uno le genera... Y todo es con derramamiento de sangre interno, con hemorragia, o sea, cosas de verdad que sucedieron. Fueron cuatro actores los que murieron. Cada uno en cada versión de la película. Le llaman la maldición del Poltergeist. ¿Ok? Es una maldición que quedó dentro de la película. Aparte que la película es bien fuerte. Estamos hablando que es una de las películas más famosas de los 80, que tiene que ver con temas de terror. Tuvo un éxito de taquilla increíble, pero... Y por eso fue que la llevaron y la llevaron y la llevaron. Pero definitivamente... Dominique fue la que murió. Murió. Dominique Duke, ya te voy a decir quién más murió. Y la que estábamos viendo. Mientras Silvio busca los nombres, a mí me lo decía siempre la persona que manejan cosas que tiene con lo paranormal y demás. No perturbes nunca a las cosas oscuras y demás. Cuando uno juega... Porque no molestes eso. No te metas mucho con eso. Cuando uno juega Ouija, juegos de la copa, entonces estás perturbando cosas que no son buenas. Y cuando haces películas de este tipo, también en ciertas cosas, o para la filmación, o para la producción de una filmación, estás perturbando cosas. Totalmente. Y yo soy muy de respetar todo. No, no, yo respeto para que no me respeten, básicamente. Exacto, exacto. Que no me respeten los monstruos, amigos. No meterte en eso. Mira, yo te digo una cosa. Yo le hubiese tenido no solamente terror, pavor. Yo no hubiese ni siquiera firmado un contrato si me hubiesen invitado a grabar a Anabel o el concurro. Que son historias que vienen de la realidad. De historias reales que sucedieron. Imagínate tú destapar energéticamente todo eso. Esos dos actores, los de los que tú decías, Anabel y más, que son la pareja paranormal, que son como los cazafantasmas del futuro Detectives Cosas, esos van a terminar mal en algún momento. Estamos todos claros, ¿no? Un día aparecen, desaparecen de la tierra, aparecen en un monte de capital. Bueno, pero ya va. Esos actores no van a terminar bien. Tenemos que estar claros de algo. No digas algo feliz. Durante la pandemia, Anabel, la muñeca, se desapareció del museo. Hoy. La muñeca, maldita, que inspiró la película. Anabel está desaparecida. Se desapareció de la cara. De la caja de cristal del museo donde la tenían en Estados Unidos, creo que es donde la tenían. Tengo que verificar bien eso, pero sé que está desaparecida. Fue una noticia en pandemia. Está chequeado esto, Isilio. Sí, está totalmente chequeado. Aparte de esto, recuerden que la muñeca que nosotros vemos en la película no es la misma muñeca original. La muñeca realmente es tierna. Es una muñeca de la vida. ¡Me voy a la vida! ¿Qué es la muñeca tierna? Es una muñeca de trapo. ¡No es tierna! ¡Es horrible! No, 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 no. ¡No es tierna! Exacto. Sí, que agarras una muñeca normal, imagínate. Y esa es la que está endemoniada, por decirlo así. Mira, la película, cuando graban la película, los productores decidieron buscar esta muñeca con aspecto diabólico, que es la que vemos en la película. Claro, para que venda, ¿no? Pero la muñeca original es una muñeca de trapo linda. La linda es la que más miedo me da, entonces, porque tú te confías. Es una muñeca linda, tú no te imaginas que esa muñeca es la que inspiró a Anabel. ¿Cómo es la última que salió hace poco de este estilo, que están estos dos, la parejita de estos dios, qué fea película. ¿Y si le hicieron investigaciones al respecto a partir de la desaparición de la muñeca? Están investigando, no saben dónde está la muñeca, desapareció, ella estaba metida en una caja hermética de cristal, tal cual como la significan en la película al final, pero esta muñeca de trapo, que no pesa ni un kilo. Ni un kilo pesa la muñeca. Fuerte. Entonces, la muñeca está desaparecida del... O sea, ya sabe usted, si usted ve una muñeca de trapo como aquel lado, corra sangre y fuego, corra por su vida. Sí, pero dime algo, ¿qué eran o qué pintarán, no sé, estos directores que hacen estas películas? ¿Será que ellos habrán vivido este tipo de sensaciones? Mira, vamos a estar claros de... ¿O simplemente tienen una historia que contar o algo? Eso me llama la atención. Sara, hay que estar claros en algo. La industria del cine se mueve hacia donde está la tendencia que les va a facturar en taquilla. Así de sencillo. Claro, independientemente de las consecuencias. Independientemente de las consecuencias. El que está poniendo la plata ni se asoma en ese plato. Entonces, lo que está contratando la gente es que va a asumir el rol que le están pagando para que desarrolles una película que cuesta 30 millones de dólares y va a facturar 280 millones de dólares. Claro, Isilio, pero ahora los realizadores, para que tú te metas literalmente en la película y poder elaborar todos los guiones y todo el material, ¿qué tan consternado tienes que estar para que te pueda salir todo eso? No, lo que pasa es que me imagino que habrá más de uno que no cree en nada de eso, que le parece que es un asalto. Y le da igual, eso que lo he escuchado. Que ajá, que ajá, me da igual, a mí me están pagando mi trabajo, lo tengo que hacer y punto. Y como tú dices... Acuérdense que no todo el mundo cree en estas cosas. Claro, y como tú dices, si no forma parte de eso, quizás no le afecta tanto como le afectan los actores. A ver, yo no haría nada de eso. Yo tampoco. Ahora. Ahora. ¿Con todo y la plata? No, 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 a eso te digo ahora. Me llaman y dicen, mira Pablo, ¿te interesa una película de tono? No, tenemos 3 millones de dólares, ¿dónde voy, a qué hora, cuándo? O sea, por eso digo, no lo haría, pero también entiendo que los volúmenes, por ejemplo, de estas producciones de Hollywood son elevados y si te ofrecen todos esos dineros, es difícil decir que no, ¿eh? Por ejemplo, hay actrices y hay actores que su carrera se ha catapultado después de haber estado presente en películas de terror. Y algunos desaparecieron en su carrera. Exacto. Tal es el caso, por ejemplo, y siempre lo coloco Naomi Watts. Naomi Watts es una australiana que llegó amiguita íntima, llegaron con la maleta juntas Nicole Kidman y ella. Llegaron a Hollywood juntas. Pero la carrera de Nicole Kidman despega y la de Naomi Watts no. Ella conseguía puros papeles de reparto, papeles pequeños y no tenía gran contundencia. Su primera gran película, donde ganó ya 3 millones de dólares por haberla hecho, obviamente te dicen 3 millones de dólares, creas o no, tú tienes que pagar cuentas, son 3 millones, tú dices, dale. Más que pagar cuentas con 3 millones, yo pago cuentas con 3 millones. Pero si ella está en riesgo, tu salud mental, ahí se piensa, ¿no? ¿Y aquí quién murió? ¿Saben cuál fue la película de Naomi Watts que la catapulta a nivel mundial? El aro. Naomi Watts es la rubia del aro. A raíz de eso hizo King Kong, hizo otras intervenciones, la empezaron a... Pero su primera gran película que la catapultó a nivel mundial fue el aro. No, de King Kong fue Nicole Kidman. No, con Naomi Watts. ¿En serio? Sí, la versión de King Kong. ¿Aquí ellas se parecen las dos? Sí, sí, ellas son medio parecidas. Lo único que... No, pero la estatura sí es muy distinta. La estatura es bien distinta, pero sí son rubias las dos. Ah, ok. Por eso ellas son parecidas. Ok, para eso parecidas. Estábamos viendo, hay un tráiler también. ¿Qué pasó con ese? Es todo lo que tiene que ver con Poltergeist. Julian Depp murió. La nueva película. En cada una de las películas Poltergeist. Ah, esto. Mira esta. Aquí tenemos una octava. Drácula nueva. Que es Alía. Es una cantante de finales de los 90, una rapera espectacular que es ella. Ella, la que tiene la corona. Que cantó en una película de terror, ¿no? Exacto. Esa es la película, La reina de los condenados, y ella era la protagonista. ¿Y qué le pasó? Meses después de haber grabado la película, fue la última película que grabó, había hecho varias, pero esta fue la última que hizo. Ella, su avión volando hacia las Bahamas, voló en el aire. Madre mía. Y no solamente acabó con la carrera de ella como actriz, sino que su carrera más prolífera era como cantante. Estábamos hablando de que esta era probablemente, en ese momento, la nueva Missy Elliot que estaba saliendo. De hecho, Missy Elliot le ha hecho 400 homenajes a ella, porque era muy talentosa, murió apenas con 21 años. Su avión voló. ¿Llevó tan joven? En el aire explotó, el avión. El aire explotó. Bueno, voy a dejar como conclusión, Isilio, muy lindo el cine, lo amo, es una de mis pasiones, pero no perturbe lo oscuro, como me dijeron, porque será perturbado usted. Esa es la conclusión que yo voy a sacar de todo esto, ¿sí? Y totalmente de acuerdo. Usted no moleste el mal, señores, y no quiere que el mal lo moleste a usted. Es verdad, es así. Y otra cosa, disfrute Halloween este domingo. Chicos, yo tengo el estómago un poquito revuelto, de verdad que me ha dado muchísimo miedo todo. Yo me sigo desfrastrando de brujitas. Sí, espérenme. Vengan acá todas las brujitas, vengan acá todas las brujitas. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Voy a despedir el programa. Ahí pasen todas las brujitas, vamos. A despedir el programa con las brujitas. Vayan ahí. Vayan con el tío Isilio. Todas las brujitas, con todas las brujitas. Vamos. Y vamos a gritar, feliz Halloween. Ahí va, ahí va. Les avisamos. Venga, te sientas aquí en el programa. Mirando la cámara al frente, mirando. Ahí estamos. A la vuelta de tres. A la vuelta de tres. Happy Halloween. ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡CIAO!